Estaba de desforzar, y desde ahora conmigo, que desde el cielo guarda, para que nos dejas ríos. Estaba de la ley en el mundo, pero si ya desestí yo, que desde el vuelo de la luna, hasta los ritmos del río, ya en la fuerza se empezó, estrella en el camino. Y yo no sé de los que nos dejas ríos, que desde el niño que ganó, que desde el cielo guarda, para que nos dejas ríos. Y el que me se reparece, un gozo mío de mi Dios. Niño mío, niño mío, en todo va a tener un sol. Y desde el corazón mío, que desde el cielo guarda, para que nos dejas ríos. No, 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 no. Estaba de desforzar, y de acá de mal y vecino. Llego con las solteras y nos llevo con la frontera. Cuando lleguen los pasores, no te dejes que te brindó. Porque te da tus amores, no te daré en la rontera. Mi Dios mío, mi Dios mío, te llamo desde su edad. Y desde el corazón mío, que en él te quiero guardar. Para que no te haya creado.